Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luina Ferrer. El día de hoy vamos a preparar un riquísimo filete de pescado con un aderezo de kiwi. Estoy segura que te va a encantar esta receta. Si es así, por favor, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y sobre todo compartir este video. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a darle. Vamos a utilizar filete de pescado, 4 piezas de kiwi, 1 taza de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre de manzana y 2 cucharadas de miel de abeja. Vamos a empezar poniendo en el procesador de alimentos o en la licuadora el aceite de oliva, la miel, las 2 cucharadas de vinagre de manzana. Yo estoy utilizando vinagre de la madre y vamos a agregar lo que son los kiwis. ¡Suscríbete al canal! Ahora en nuestra sartén vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva y una cucharada de mantequilla. Vamos a agregar nuestros pinetes de pescado. Los vamos a sazonar con ajo en polvo, un poquito de pimienta molida y la sal. ¡Suscríbete al canal! Vamos a agregar nuestra mezcla del kiwi. Para que se impregne con el sabor de la mantequilla. Y lo vamos a dejar cocinando en fuego bajo aproximadamente durante 2 minutos. Ahora vamos a preparar nuestro puré de papa. Yo voy a estar utilizando 3 piezas de papa. Agregamos 2 cucharadas de mantequilla. Agregamos sal y un poco de pimienta molida. Aplastamos con nuestro aplastador de papas. Y sería todo para nuestra guarnición. Ahora vamos a montar nuestro platillo. ¿Verdad que este pileta de pescado con kiwi se antoja muchísimo? Yo creo que nos quedó delicioso. Vamos a probarlo. Ay, está riquísimo, se ve. Oye, el acidito de kiwi le da un sabor delicioso. Y con el contraste del sabor de la miel, está espectacular. A ver, vamos a probar nuestro puré de papa. También está delicioso. No te puedes perder para esta riquísima receta. Porque de verdad que está deliciosa. Si te gustó el video, por favor, no te olvides de compartirlo. Dejarme tu comentario y regalarme tu dedito arriba. Yo soy Luna Ferrer y nos vemos para la próxima receta. Bye.